muy buenos días vamos aquí a a demostrarles cómo se saca el agua de caña aquí en caraguitos vamos a proceder ahorita a grabar aquí estos muchachos que están desempeñando este oficio tan bonito aquí guardando las tradiciones hermosas de los antepasados no se voltea la cámara para el otro lado entonces lo grabamos así y aquí está el bagazo que va saliendo de la cañita que estamos triturando con esta máquina tiene la caña, y ahí está el moledor, mero mero que sabe todos los trucos de los trucos de la molienda vamos con todo con todo, ya casi termina llegaron muy tarde las cámaras ya, estamos terminando la grabación y ahí tenemos la locomotora que es la que ayuda para sacar la guacaña una vez más granja el caraguitos transmitiendo en vivo desde el mero centro de caraguitos ese güey ya se cansó ese güey ya se cansó ese güey ya se cansó que parito es que lleva yo fui caminando al güey y no miro en la máquina esta es la máquina que tenemos veves ecológicamente para no usar gas ni gasolina como dicen como le dicen esto trabaja pura agua vamos a ayudarle un rato vamos machito yo creo que le cae bien que le tomen video si llevalo calmado por allá se ve el machito se ve el machito se está cayendo el mes de febrero se ven que cuando esta es la mera molienda ahorita solo estamos acá en la huacaña en febrero vamos a cocinar ahí en el horno bueno pues un placer saludarlos cuídense que dios me los bendiga siempre y recuerde siempre ahí les agradecemos el apoyo yo siempre estaba sintonizando granja el carguito hasta luego bye bye